Pipe Calderón, Kevin Roldán, Taimé y el High Inténtalo, a ver si encontraras uno como yo Uno que llegue exactamente al punto Espero que te vaya bien, yo no voy a detenerte Pero si un día tú vuelves, yo ya no voy a detenerte De tanto intentarlo se acaban las ganas Nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar Esto que no tiene solución De tanto intentarlo se acaban las ganas Nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar Pero esta vez no tiene solución Cada día te siento más lejos Tus peleas, tu margenio, tus malditos celos Tus amiguitas siempre dándote más los consejos Y ahora yo soy el culpable de todos tus complejos Yo conté un intento Te atago olvidando de lo que es importante Los detalles en diamantes Son tantas cosas que yo usé por ti Pero al final solo me quedo olvidarte De tanto intentarlo se acaban las ganas Nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar Esto que no tiene solución De tanto intentarlo se acaban las ganas Nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar Esto que no tiene solución Y no hay ningún modo que el otro volvamos a cinco Si la promesa, si el amor, todo está roto Y aunque yo te quiero Es mejor decir adiós Y no hay ningún modo que el otro volvamos a cinco Si la promesa, si el amor, todo está roto Y aunque yo te quiero Es mejor decir adiós A ver si a la vuelta de la esquina Vas a encontrar uno como yo Uno que te aguante tus cambios de amor Dale, búscalo Si te quieres ir, pues vete Te deseo buena suerte Y si quizás tú vuelves Yo ya no voy a estar De tanto intentarlo se acaban las ganas Nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar Esto que no tiene solución Intentarlo se acaban las ganas Nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor Pipe Cardeo Que me importa Jaime y el aire El heart Jaime Pips Soy Pipe Cardeo This is the remix Joven Muno